Determina el dominio de f de x igual a raíz de 2x menos 8 y acordándonos, el dominio es simplemente el conjunto de valores para los cuales tiene sentido evaluar la función f o también podemos decirlo así, podemos decir que es el conjunto de valores en donde la función f está definida. Y aquí para que la función f esté definida debemos de asegurarnos de sacar la raíz cuadrada de un número mayor o igual que 0, entonces debemos pedir que 2x menos 8, 2x menos 8 sea mayor o igual que 0, si 2x menos 8 es 0 no hay problema, raíz de 0 es 0, si es positivo tampoco hay problema, pero si 2x menos 8 fuera negativo entonces estaríamos sacando la raíz cuadrada de un número negativo y eso no sabemos resolverlo en los números reales. Entonces necesitamos pedir que 2x menos 8 sea mayor o igual que 0 y a partir de aquí podemos pues resolver esta desigualdad despejando a x. ¿Cómo le hacemos? Podemos sumar 8 de ambos lados de la desigualdad, nos queda que 2x es mayor o igual que menos 8 más 8, aquí ya no ponemos nada, 0 más 8 nos queda aquí 8 y ahora podemos dividir ambos lados de la desigualdad entre 2, como 2 es un número positivo entonces no cambia la desigualdad y nos queda que x debe de ser mayor o igual que 4. Muy bien, entonces esto de aquí ya es una expresión para el dominio, déjalo pongo por acá, el dominio, el dominio, entonces el dominio de la función es todos aquellos números reales que sean mayores o iguales que 4 o bien otra forma de decirlo es que la función f está definida para cuando x es mayor o igual que 4.